Nos acompaña el coach Carlos Morales en Ritmo NBA en una noche muy especial. Acabamos de hablar con el entrenador asistente Jay Hernández de Charlotte Hornets. Pueden ver ese video en nuestras redes sociales. A Carlos lo pueden hallar en sus redes sociales que ven en pantalla. Carlos, vamos antes que nada a explicar un poquito este tema de lo que llaman la liquidación de contratos, transar un contrato. Solamente o típicamente se da con jugadores que tienen un contrato enorme, de muchísimo dinero, en un último año de su contrato que están o fuera de la rotación o el equipo está buscando otros lares o ellos están descontentos con el equipo. Algo está pasando que prefieren separarse. Lo que sucede es que el equipo intenta primero que nada traspasar a ese jugador. Pero el monto de su contrato hace traspasarlo muy difícil porque hay muy pocos equipos que pueden absorber ese contrato enorme a mitad de una temporada ya armados sus equipos. Por lo tanto, muchos de ellos terminan transando, liquidando su contrato, que quiere decir que el equipo le paga lo que le debe menos el salario mínimo que va a recibir de su próximo equipo. Lo pone en libertad, lo despide técnicamente, lo colocan en lo que llaman la lista de despedidos, en inglés llaman waivers, que es una lista donde vas a estar ahí 48 horas. Si un equipo te reclama, incorpora tu contrato. Solamente pueden hacerlo los equipos que pueden incorporar el monto de ese contrato completo, no el de salario mínimo, completo. Si más de un equipo te reclama, te entregan al equipo que está peor en la tabla, como siempre la NBA buscando la paridad. Como hemos visto y como siempre es el caso, nadie quiere tocar el contrato de Griffin, nadie quiere tocar el contrato restante de Drummond, de la Marcus Aldridge, etcétera, etcétera. Así que a las 48 horas rebasan la lista de despedidos, waivers, y se convierten en agentes libres y ahora firman con equipo. Vamos a empezar con el más reciente, de hecho, Andre Drummond, ya oficialmente como parte de los Ángeles Lakers. Mira que había equipos caros detrás de él, pero Andre Drummond va ahora a Lakers y mi pregunta para ti es, ¿cómo encaja Andre Drummond? ¿Cómo encaja en un equipo ganador, donde siempre había estado en un equipo que no lo era, en general en su carrera? Y la otra cosa, Carlos, es ¿qué pasa ahora con Marc Gasol y con Montres Harrell? Bueno, contestando la primera pregunta, tú sabes que Andre Drummond en su carrera estuvo en dos series de playoff, ambas con el equipo Detroit, y en las dos fue barrido en cuatro partidos en cada una de ellas. O sea, 0 y 8 es su marca como jugador en playoff. En Cleveland no había ni estado cerca de los playoff y ahora se da la oportunidad a él, no solamente de ir a un equipo que va a ir a playoff prácticamente seguro, sino un equipo que viene de ganar un título, o sea, que tiene opciones a ganar nuevamente. Y yo creo que eso motiva a cualquier jugador. Hasta ahora, Drummond se había convertido en un jugador que acumulaba estadísticas, que era prácticamente una doble decena ambulante, puntos y rebotes, todos los años podías contar con eso, pero en equipos de medio de la tabla hacia abajo. Ahora va a estar demostrando ese talento que tiene y ese potencial de ayudar un equipo en un equipo ganador. Pero yendo a tu segunda pregunta, tú sabes que ya Frank Vogel dijo que tuvo una reunión con Marc Gasol y con Montres Harrell. Ahí lo dejó, porque obviamente él no le va a estar contando a la prensa todo lo que habló con ellos. Pero mi experiencia como entrenador me dice que cuando tú vas a traer un jugador de la posición de otros dos y tienes que reunirte con estos dos, le estás haciendo saber cuál va a ser su papel de ahora en adelante, el rol de cada uno de ellos. Y teniendo en cuenta que usualmente no se juega con tres pivots en la NBA, a alguno de ellos, y sabiendo también que Anthony Davis, cuando esté saludable, va a jugar de pivot por momentos, yo creo que uno de estos dos jugadores va a salir de la rotación. Lo que no te puedo decir en este momento es cuál de los dos va a salir de la rotación, porque los dos tienen fortalezas y debilidades. En este momento de su carrera, Montres Harrell tiene más fortalezas ofensivas que Marc Gasol, pero Marc Gasol sigue siendo mejor jugador defensivo que Montres Harrell. Y mejor pasador. Y mejor pasador desde el poste alto también. Entonces, son dos jugadores muy distintos y dependiendo de lo que valore más Frank Vogel, uno de ellos dos va a estar saliendo de la rotación casi seguro. Wow, así que estoy seguro que ambos van a estar revisando el estado médico de Anthony Davis, porque la ausencia de Davis podría darle la oportunidad a ambos de jugar, aun si esté Drummond en cancha. Así que vamos a seguir eso muy de cerca. Uno no habla mucho, Carlos, de que a veces los equipos se sobrecargan de talento y crea situaciones que pueden crear ronchas dentro del equipo. Yo creo que un equipo LeBron James eso no va a pasar. Gasol es un veteranísimo. Harrell no estoy seguro, porque ha tenido sus roces el año pasado con Clippers, cuando las cosas iban mal. Él tendía a ventilar eso en la prensa, en público, que eso nunca ayuda a un equipo. Pero ya veremos lo que pasa ahí, pero es interesante lo que hace. Y para mí, Carlos, es otra señal de que Los Ángeles no estaba satisfecho con lo que tenía y que también puede ser señal de que Anthony Davis, lo de él puede que sea más serio, Carlos. Es posible. Esa es una posibilidad. La otra es obviamente que los Ángeles piensen que tienen cuando se recupera Anthony Davis y LeBron James tienen todo lo necesario, pero de momento ven cómo se siguen armando los rivales, específicamente Denver Nuggets, en su propia conferencia. Y en el otro lado, cómo Brooklyn ha seguido adquiriendo talento de jugadores que quizás ya estén empezando a entrar en la curva descendente, pero que siguen siendo figuras del NBA, como el caso de Blake Griffin y el caso más reciente de la Marcos Ángeles. Continuamos con el coach, Carlos Morales, aquí en este streaming de lunes por la noche. Tenemos una pregunta de Leo Domínguez. ¿Qué opinan de la adquisición de Rondo por parte de los Clippers? Eso es un partido que nos tocó el sábado pasado a través de NBA League Pass, lo cual sugerimos que se suscriban. Carlos, fue el choque entre Clippers en casa contra Philadelphia 76ers sin Joel Embiid. Sí, y en el caso de Rondo, precisamente entramos en esa conversación durante la transmisión y sabemos que es un jugador veterano, ganador. Ganó en Boston, ganó el año pasado en los Lakers. Los rivales y los que van a ser sus nuevos compañeros los respetan en cuanto a la toma de decisiones, en cuanto a liderazgo. Y demostró el año pasado con los Lakers, aun cuando ya LeBron James era el base titular del equipo, porque estaba jugando como base bona fide. Cuando LeBron iba a la banca o cuando LeBron regresaba del descanso, Rondo se quedaba manejando el balón y le daba esa, le quitaba responsabilidad de los hombros a LeBron para que pudiera hacer otras cosas. Yo creo que esa es la función de un Rey o Rondo, que obviamente quizás en Atlanta no iba a llegar a ese nivel porque es un equipo que sí ha mejorado, pero que no está para estar optando por un campeonato. Yo creo que Rondo es esa pieza que le hace falta a un equipo que piensa que ese es el paso adicional que hay que dar para ser campeón. Lo único que voy a añadir, Carlos, es que tiene un problema en el aductor y no jugó en ese partido el sábado en la noche. Y yo personalmente lo noto de sobrepeso. O sea, que es posible que Rondo todavía le tome un tiempo, quizás el resto de temporada regular llegara a cierto nivel. Así que no me extrañaría si el impacto de Rondo no sea tan aparente, no sea tan claro desde un principio. Lo que sí, Carlos, hablamos también mucho de su personalidad, su experiencia, pero personalidad, su carácter. Kawhi Leonard y Paul George le van a tener que hacer caso a Rey John Rondo. O sea, los respetan, pero también le van a dar a él su sitial. Y si él quiere ordenarlos de una manera, van a jugar con él de esa manera y probablemente sea lo mejor que le convenga al equipo, espero yo, tanto por el bien del equipo de Clippers como por el bien de Rondo, Kawhi y de Paul George. ¿Qué opinas? Yo creo que lo que hemos visto en todo lo que va de temporada del equipo de los Sanles Clippers es que tienen dos aleros muy talentosos que acaparan mucho la ofensiva, tienen el balón mucho en las manos, que la ofensiva en muchas ocasiones comienza y termina con ellos y que por momentos esa ofensiva parece anárquica. Si bien es cierto que es eficaz, es anárquica. Y es tan anárquica que ya está demostrado que en el clutch no ha sido tan eficaz como en el resto de los 43 minutos de juego. Entonces, tener una persona para esos minutos finales que te arme la ofensiva y que decida dónde va cada cual, yo creo que es un plus. Y eso es lo que le va a dar Rondo. Y por eso es que tanto George como Kawhi deberían, no podemos garantizar que va a ser así, pero deberían aceptar esas directrices de un veterano que ya ha demostrado que sabe ganar. Y tú, ¡estás en ritmo! ¡Ay!